con Patricia Quiroga, que es la titular de UDAP. No hubo acuerdo paritario ayer, van a seguir charlando, pero queremos saber qué fue lo que pasó. Algunos hablaron de error, por ahí leí hasta algunas cuestiones de internas dentro del gremio. Vamos a saber qué fue lo que ocurrió y por qué no aceptaron la propuesta que primero aparentemente iban a aceptar. Patricia, ¿cómo le va? Que tenga buen día. ¿Cómo anda? ¿Hola? ¿Se escucha? Ahora sí le escuchamos. ¿Cómo le va, Patricia? Buen día. Hola, bien, muy bien. ¿Qué pasó? Háganos fácil lo que pasó. A ver, ¿qué pasó? Bueno, en la paritaria llevamos los mandatos y el secretario de Junto me dijo que los afiliados habían aprobado. Eso quedó bien especificado en el acta paritario, donde hasta resaltaron que en negrita que los afiliados sí habían aceptado la propuesta. Ayer tuvimos un plenario. Cuando llegamos, se lee todas las propuestas y se va a votación si vamos a respetar a los afiliados, o sea, vamos a escuchar a los afiliados y vamos a escuchar a todas las docentes. Fue una moción que se hizo, se votó y los delegados escolares votaron que únicamente vamos a tener en cuenta a los afiliados. Entonces, bueno, después vamos a votación. Se aceptamos, rechazamos la propuesta. Se aceptó la propuesta por 50 votos a 27 en contra. Cuando terminó el plenario, se acerca la secretaria gremial y dice que no era así, que ella iba a dar los datos y que los afiliados habían votado rechazar la propuesta. En ningún momento a mí se me dijo, yo no tenía los valores. Entonces, bueno, si bien es cierto, el plenario y los delegados me habían avalado para que yo efectuase lo que creía conveniente, estuve pensando y, bueno, estábamos hablando sobre datos erróneos. Nunca nadie se acercó a decirme que yo estaba equivocada, cuando en varias oportunidades, encima yo había leído el párrafo donde estaba, como les digo, hasta con negrita, que lo había hecho colocar yo, que los afiliados habían aceptado. ¿Quién es la secretaria gremial? ¿Es del equipo de trabajo suyo cuando ganó la elección? Sí, bueno, sí, 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 son de mi equipo. ¿Acá hubo un error o hay una interna? ¿Dónde estuvo el teléfono descompuesto? ¿Cómo puede ser que usted primero tenía en su oído que le había llegado, que los afiliados habían aceptado la propuesta y después viene ella y lee que los afiliados no habían aceptado la propuesta? ¿Dónde estuvo el teléfono descompuesto? Yo creo que fue adrede, porque, a ver, como les digo, en varias oportunidades leía el párrafo todavía donde decía que los afiliados habían aceptado la propuesta. Nunca nadie se acercó y me dijo que no era así, que estaba equivocada. Yo no tenía los datos, yo no tengo los mandatos, los tienen ellos, o sea, los recibe el secretario gremial y es quien, la secretaria gremial, y es quien debe contabilizar. En la paritaria tampoco yo tenía los mandatos, si bien es cierto los llevamos. Quien hizo el conteo fue el secretario adjunto. Yo únicamente me lo dijo, entonces, bueno, ah, buenísimo, o sea, lo ponemos, lo pusimos en el acta, y ahí, cuando hemos llegado, hasta que, hasta él firmó el acta, o sea, avalando lo que estaba escrito, y después, en el plenario, en varias oportunidades, como les digo, yo resalté que los afiliados habían votado a favor. Nadie se acercó a decirme que estaba errónea, que no era verdad. ¿Hubo una animosidad para que se cayera el acuerdo? Sí, 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 seguro. ¿Y qué va a pasar, puertas adentro de UDAP? Porque ahora, bueno, van a ser paritarias, eso, por otro lado. Pero yo pregunto, ¿qué va a pasar con este hecho dentro de UDAP institucionalmente? Usted, como secretaria general, ¿qué va a hacer? Bueno, nosotros ahora tenemos una reunión y vamos a ver lo que ha sucedido y veremos las acciones legales correspondientes. Perdón, no nos dijo el nombre. ¿Es Peletier la secretaria gremial? No, 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 no. Carina Lobos. Lobos. Carina Lobos. Bueno, perfecto. ¿Y cómo sigue la paritaria? ¿En qué quedaron al final? Bueno, hoy encima tenemos un plenario. O va a repetir el plenario para ir con claridad. Sí, 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 hoy otra vez vamos a tener plenario, vamos a hablar de lo que ha sucedido. A las 14 horas tenemos otro plenario, como les digo, para contar lo que ha sucedido y contar la nueva propuesta del gobierno y se bajarán las bases como siempre se ha hecho. Mire, no confía en nadie, haganlo ustedes después, por las dudas. Yo quiero preguntar esto, porque no sé el estatuto de ustedes si esto lo prevé. ¿Usted puede hacer los cambios que crea conveniente como secretaria general de UDAP en el equipo de trabajo que tiene o quién lo debe avalar? No, lo debe avalar toda la secretaria. Bien. Bueno, gracias. Patricia, mucha suerte, vamos a seguir en contacto para ver cómo evoluciona todo esto. Muchas gracias, que tenga buen día. Muy amable, gracias, hasta luego. Adiós, hasta luego. Yo no sé por qué me parece...